Hola mis bebés, buenas noches, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien, bebés, este video se lo estoy haciendo, o sea, rapidito, es porque mañana sale la canción, el remix de Hey More, la canción de Ozuna y Faith, pero sale con Karol G, o sea, el remix es con Karol G. Bueno bebés, esto hasta ahora, de verdad, les soy bien honesta, si ustedes han visto en otras plataformas que esto ha sido confirmado, déjenme decirles que le están mintiendo, porque bebés, esto no lo ha confirmado, pero es nadie, o sea, ni Ozuna, ni Faith, ni Karol G, absolutamente nadie lo ha confirmado, solamente esto se especuló, ya que en Ozuna estaba en un en vivo, en donde sonó el pedacito de la canción, en donde sale Karol G, y también puso en su Twitter, 12, 20, 22, o sea, mañana estamos a 22, hoy salió, pues, la película del gato con botas en Estados Unidos, así que vayan a verla, bebés, recuerden que sale Karol G, bueno, la canción de Karol G, pero bueno, luego de hoy, pues, iba a ser mañana, que es 22, en la supuesta canción, bebés, el supuesto remix, de verdad, de verdad, estamos a la espera, yo espero que sea así, bebés, porque se los juro, que si ese remix no sale mañana, mi corazón va a llorar, o sea, no, bebés, porque es que uno está súper ilusionado, imagínense, hace tiempo, no surgía una colaboración, entre Faith, y Karol G, y esta canción, que, de hecho, o sea, déjenme decirles, que es un un palo, así, solo, o sea, Hey More, de Faith, y Ozuna, es, esa canción, es un palo, yo creo que es, la canción más, más exitosa, del disco, de Ozuna, bebés, así que nada, esperemos en Dios, que salga mañana ese remix, mis amables, ay, Dios mío, no, 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 es verdad, en mi emoción, pero es que si mañana sale ese remix, mi amor, mami, recuerden que ya estamos en la semana de Navidad, ya estamos a que se acabe el año, mi amor, yo, o sea, yo lo voy a escuchar todo el fin de semana, bueno, nada, así que, bueno, estaremos viéndonos mañana, bebés, a ver qué pasa, esperemos que salga la canción para hacerle Video reacción, antes de irme rapidito Quiero decirles que me retoqué el cabello Yo sé que muchas niñas siempre me preguntan Que color usas y tal, mañana les voy a Subir un vlog, video Un vlog de lo que hice en el día de hoy Y pues también como me pinté el cabello Que tinta utilicé y tal Así que pendientes a la página, les voy a dejar Aquí en la descripción todas mis páginas Mi nueva página de Facebook, o sea mejor dicho Todo, así que vaya a seguirme En todas, los amo mucho Bye